Josh, vamos a seguir con este juego Josh Vamos a jugar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Otro más! ¡Vamos por otro más! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Todo dura la batalla, dura. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no Estuvo bueno, estuvo bueno Si, no, es el tiempo de despliegue caballero en un 50 Bueno, bueno, bueno El daño de las flechas también subió No, no, no No, no No, no No, 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 no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!